Hola Plex, 2x32 dólares, así es como lo estás oyendo, hay una super oferta y tenemos un código Estos regularmente cuestan entre 30 a 42 dólares tamaño regular, pero te voy a enseñar cómo los vas a obtener 2x32 Ahora esta oferta solamente la puedes hacer en línea para recoger en la tienda Lo único que tienes que hacer es, en el primer comentario te voy a dejar el enlace que te va a traer aquí a esta página Regularmente cuestan entre 30 a 60 dólares cada uno, ¿por qué? porque son buenísimos estos shampoos y acondicionadores Pero lo que vas a hacer es, ahorita están en especial a 2x42, pero como te dije te los vas a llevar 2x32 Vas a añadir 2, en lo personal yo te recomiendo estos que están aquí en pantalla, ya que dejan el pelo bien suavecito Y solamente necesitas ponerte bien poquito, ya en el carrito asegúrate que hagas recoger en la tienda Porque el código solamente funciona de esta manera, ya que hayas optado por esa opción Vamos a deslizar y aquí donde dice código vas a poner código save24, así como lo estás viendo Y ve, la magia ocurre, de 42 baja a 32 Así que córrele porque esta oferta está buenísima, acuérdate cada uno puede costar entre 30 a 60 dólares Y pues son buenísimos, de verdad te los mega recomiendo Comparte este video con otras personas para que se enteren Si su marca preferida es Olaplex, súper ofertón Y cualquier pregunta déjame saber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!